Y por último vamos a ver un poquito de texto, esto lo vamos a llamar texto, el archivo HTML, tenemos los títulos, el CSS al que se refiere, estilo texto 1, tenemos una cabecera, luego dos párrafos de distintas clases, crédito e intro, una cabecera 2 y un párrafo. Vamos a ver como definir los textos en cada uno de ellos, ok, vamos a copiar este y le tenemos que llamar, uy, que lo cerro sin querer, tenemos que llamar estilo texto 1.css, vale, bueno, que contenido tienes, pues, por ejemplo el body, le vamos a decir que la familia de fuente, por defecto, es aria, verdana, sunsafe, es decir, si está aria, el que es el, tanto los ordenadores la pone, sino verdana y sino una que no tenga figuritas por los lados, vale, y aquí el tamaño, tamaño vamos a poner 12 píxeles, eso en general para toda la página porque está en el body, pero específicamente para los h1 no va a ser el tamaño por defecto que tiene, sino va a tener un 200%, vale, el h2 va a tener un tamaño de letra de 1.5 en, que es 1.5 sobre lo normal, vale, y luego vamos a definir los dos subestilos, el de crédito, vale, vamos a decir que el color sea marrón y el tamaño, pues yo que sé, 14 píxeles, por poner algo, vale, y la intro introducción vamos a ponerle que sea de color blue y el tamaño pues 13 píxeles, por poner algo, vale, eso cuidado con los puntitos, las cositas, ya sabéis que si equivocáis una pequeña cosa ya, bueno, vamos a ver cómo queda esto, vale, tipo de letra arial, tamaño de esto es 20, esto es credits, vale, en credits le hemos puesto, que el tamaño sea 14, marrón, en intro el color azul, tamaño 13, un poco más pequeño, luego el título, el h2 tiene este tamaño, y luego el texto normal, vale, modificaciones que podemos hacer, ponerle en fontfamily, comic sans ms, quien me haga esto en el examen lo suspendo definitivamente para los restos, veis, como cambio el tipo de letra, porque lo he puesto en el body, si lo pongo en otro lado, por ejemplo en el h1 nada más, pues solo me cambio el h1, ok, siempre hay tags más generales, body, y tags más específicos, h1, si lo guardo y lo muestro ahora mismo, es el título que están con mix sans, y el resto están abiertos, vale, el próximo día seguiremos viendo más cositas sobre, sobre el texto, el tamaño, el color, etcétera, vale, y el título. Gracias por ver el video.